La Guardia Civil ha sorprendido a una empresa de abonos y fertilizantes ubicada en el término municipal de Coria del Río, Sevilla, vertiendo residuos desde una balsa de aguas contaminadas. Debido a las últimas lluvias caídas y a la posibilidad de próximas precipitaciones, el Servicio de Protección de la Naturaleza, además de los servicios encomendados por la situación actual de alerta por el COVID-19, no dejen de supervisar la protección de nuestros recursos naturales, por lo que sorprendieron a una empresa relacionada con la agricultura que mezclaba en una balsa de agua de lluvia caída en estos días con residuos de la empresa acumulados en los últimos meses, a través de una arqueta, lo cual constituye un grave delito medioambiental que puede afectar a la salud pública.